Con solo aproximadamente el doble del diámetro de la Tierra, el planeta GJ 9827 se encuentra a 97 años luz de distancia y podría ser un ejemplo de planetas potenciales con atmósferas ricas en agua en otras partes de nuestra galaxia. Sin embargo, sigue siendo demasiado pronto para saber si el Hubble midió una pequeña cantidad de vapor de agua en una atmósfera hinchada y rica en hidrógeno o si la atmósfera del planeta está compuesta principalmente de agua. Actualmente el equipo científico que lidera el estudio tiene dos posibilidades. El planeta todavía se aferra a una atmósfera rica en hidrógeno mezclada con agua, lo que lo convierte en un mini Neptuno. O podría ser una versión más cálida de Europa, la luna de Júpiter, que tiene el doble de agua que la Tierra debajo de su corteza. Durante un periodo de tres años, Hubble observó el planeta durante once tránsitos, eventos en los que el planeta cruzó frente a su estrella. Durante los tránsitos, la luz de las estrellas se filtra a través de la atmósfera del planeta y muestra la huella espectral de las moléculas de agua. Debido a que el planeta es tan caliente como Venus, a 426 grados Celsius definitivamente sería un mundo inhóspito y humeante si la atmósfera fuera predominantemente vapor de agua. El descubrimiento del Hubble abre la puerta a estudiar el planeta con más detalle. Es un buen objetivo futuro para que el telescopio espacial James Webb de la NASA realice espectroscope infrarroja para buscar otras moléculas atmosféricas. Independientemente de la naturaleza inhabitable de GJ 9827D, el agua en un planeta tan pequeño es un descubrimiento histórico que nos acerca más que nunca a caracterizar mundos verdaderamente similares a la Tierra. Y gracias al telescopio espacial Hubble, podremos continuar nuestra búsqueda de más planetas como el nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!